Buenas tardes, buenos días amigos de Antifama, mi nombre es Ingrid Grandes, Mendoza. En esta oportunidad estoy aquí parada porque soy vocera del movimiento lésbico-bisexual de Tacna y soy parte del grupo impulsor de la marcha del Orgullo LGTBI Tacna 2017. Este año somos un grupo de personas que estamos organizando la marcha, que también va a acabar en concierto y estamos poniendo nuestra parte durante hace aproximadamente un mes y medio para que la marcha salga lo mejor posible y bueno, invitar a toda la sociedad tacneña, no necesita ser homosexual, no necesita ser gay, lesbiana para apoyar esta marcha, es una marcha que difunde el respeto, es una manifestación ciudadana, eso es lo que buscamos en el fondo, que sea una manifestación ciudadana que lo que intenta es difundir el respeto y la no discriminación de todos los tipos, así sea racial, así sea social, así sea económica y en este caso por orientación sexual y identidad de género. Hemos tenido un año muy difícil para la comunidad LGTBI y por eso es que esperamos que en esta marcha la comunidad tacneña, la comunidad gay tacneña, la comunidad de lesbianas tacneñas asista a su marcha con orgullo, con felicidad. Es para mí grato decir que este año 2017 las autoridades están comportando un poco más positivas con respecto a nuestra marcha, están siendo más solidarias con nosotros, estamos recibiendo respaldo del gobierno regional, de la municipalidad, de ONGs, de algunas empresas privadas, que se están poniendo la mano en el pecho porque está visibilizándose bastante en estos últimos tiempos lo que es la discriminación hasta en nuestra comunidad. La marcha del orgullo para la comunidad LGTBI es importante celebrar anualmente porque le decimos a la sociedad que existimos, que somos seres humanos como ellos, que somos ciudadanas y ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos, que tenemos nuestras familias y que queremos vivir una vida digna. Esta marcha la está organizando este año un grupo de personas, somos el grupo organizador de la marcha, estamos también nosotras las chicas del movimiento lésbico-bisexual de Tacna, están también apoyando a las chicas de la colectiva feminista Tacana Warmi y personas independientes, gente heterosexual también que nos está dando la mano, así que esto es, es una iniciativa ciudadana por ciudadanas y ciudadanos LGTBI, sí, y también comunidad heterosexual. Este año la marcha del orgullo centra su punto de concentración a las 3 de la tarde en la Plaza Cela, ahí estaremos regalando banderitas, regalando llaveros, caritas tintadas para la gente que quiera asistir y aproximadamente a las 4 de la tarde estaremos partiendo Plaza Cela, General Vizcarra, 2 de Mayo, Patricio Meléndez, Avenida San Martín y llegaremos hasta La Locomotora, donde se desarrollará el segundo concierto por la Igualdad en Tacna. Tenemos bandas invitadas confirmadas como Aldana Fan Rock, un grupo de chicas, tenemos Música Fusión, tenemos a Otorongos de Satá, a la solista Vania Zúñiga, tenemos algún grupo de baile y también tenemos como invitadas a las chicas Candela que van a poner el toque de cumbia y de salsa, los esperamos a las 7 de la tarde será el concierto en La Locomotora, a las 3 de la tarde la concentración en Plaza Cela para la marcha, sin duda este mes de junio es nuestro mes, es el mes de colores, es el mes del orgullo y el 1 de julio, el sábado 1 de julio vamos a celebrar juntas y juntos nuestra Marcha del Orgullo y nuestro segundo concierto por la Igualdad. Quiero agradecer a los amigos de Antifama que siempre se están prestos a apoyar estos eventos culturales y sociales, no se olviden, Judith, Raulito, los esperamos este sábado 1 de julio en La Gran Marcha del Orgullo y el segundo concierto por la Igualdad. Música